Música Familiares de María Mariscal Magaña, regidora del PRD en Buenavista Tomatlán, denunciaron ante la Procuraduría de Justicia de Michoacán su desaparición. El hecho se registró el pasado 3 de diciembre, cuando la regidora de salud fue a Paxingán a realizar trámites de su trabajo, pero hasta este lunes sus familiares presentaron la denuncia. El día de hoy están justamente ahorita familiares de una persona que parece forma parte del cabildo de Buenavista, si mal no tengo conocimiento, están ellos justamente reportando esta situación de la desaparición de la persona, se les está tomando la denuncia a Paxingán y se turnará en este caso a la dirección de antisecuestros. La desaparición de la regidora originaria del poblado División del Norte, municipio de Buenavista Tomatlán, se había denunciado en redes sociales, pero hasta hoy sus familiares acudieron a la Subprocuraduría de Justicia de Paxingán a denunciar el hecho. Unas familiares de una persona que están en la Subprocuraduría de Paxingán, presentando una denuncia sobre una persona de sexo femenino que no es localizada. Tras la denuncia formal de la desaparición de la representante popular, la Procuraduría de Justicia de Michoacán iniciará las investigaciones para determinar su paradero. Para Guasar TV, Sandra Saenz.